Música Si hablamos de Youtube tu abandona Para que rape por fin viene este broda Tienen que doblarle, es el canal de Cora Es verdad y no eres inteligente Y si me pongo serio te voy a partir los dientes Cuando intentas instalar una aplicación Es como tu cabeza, no hay memoria suficiente Que me dice este freak Tú subes a base por favor Ponte al lado Ponte al lado Píllalo de la mano Tres, dos, uno, tiempo Que me dice a mi este freaky Metiéndose conmigo Con las pintas de sensibio Que me dice este freaky Las preparas que sueltas son de Youtube Analytics Es verdad Y que me ganes hoy rapeando en serio Es una utopía Esto es como las aplicaciones Porque hay unas malas y unas buenas Que no son tan conocidas Eso me desquicia La verdad sé que te mola toda la grifa Esto no es Fortnite ni Apex Pero al PES nunca le ha ganado el FIFA Es verdad Y en un momento no lo intentas Pa' que veas que en un momento JP contrarresta Tú eres como estar jugando con tus colegas Al fotorulete en una situación tensa Si Extraordinario La primera frase que ha soltado en el barrio No la sueltas a diario Ese típico que en Youtube pone primer comentario Es verdad Y tú eres un parguelo Y si vengo en un momento ya te follo De nuevo Tú como tienes una mida de mierda Tienes que descargarte juegos Última Pues buena nena Y que matas si mi vida es una mierda Quieres ser Youtuber estemenda El otro día hizo un setup de su papelera Pues última Es verdad, es un normal Y en un momento sabes que el JP ya te va a matar Tienes 25 años chaval Y todavía sigues jugando al Brawl Stars ¡Gaunster! ¡Furado! ¡Número en 3, 2, 1! ¡Pasa! ¡Diften!